25 años dedicados a la política y prácticamente toda su vida profesional al servicio público. Alto funcionario, diputado, senador, consejero y presidente de Aragón. Todos estos cargos asumió Santiago Lanzuela, que ayer fallecía a los 71 años contagiado de coronavirus. Ha sido uno de los políticos aragoneses más destacados de las últimas décadas. Al frente de la comunidad impulsó la logística, el sector de la nieve y la autovía Mudéjar. También defendió los intereses de su Teruel natal, promoviendo el fondo de inversiones de Teruel o el plan de la minería. Queremos recordarle hoy en este programa, hablando con algunas personas que compartieron parte de este camino con él. Manuel Pizarro, expresidente de Ibercaja y de Endesa. Muy buenos días. Buenos días. Ha compartido militancia en el Partido Popular con Santiago Lanzuela y también sus raíces en Teruel. Pierde no solo a un compañero de una etapa de trabajo, sino a un amigo. Pues a un amigo de mucho tiempo, porque ya sus abuelos eran amigos de mis abuelos, eran vecinos. Yo jugaba de pequeño en casa de su abuela, doña Catalina. Luego yo fui muy amigo de un tío suyo, magistrado supremo, Jesús Marina. Él nos acompañó en Tertulias, que teníamos en Madrid, con el propio Jesús, con José María Luz Jarabo, otros amigos. Y luego fui compañero de camino desde la caja cuando él tuvo su mandato en Aragón. Y luego compartimos también escaños al Congreso de los Diputados. Y teníamos hasta una, nos veíamos con frecuencia una tertulia que teníamos de la gente mayor ya del Partido Popular, con Jesús Posada, Mariano Rajoy, José Manuel Romay y él mismo. Y la verdad es que es una persona que ha estado durante toda mi vida formando parte del paisaje afectivo, personal y familiar. Y además fallece en unos momentos en los que es difícil hasta darles el último adiós a todas las personas que fallecen con coronavirus. Pues eso lo estamos viviendo con personas que son amigas, que son familiares y da mucha pena no poderse despedir de ellos. Pasa con Santiago, me ha pasado con Landerino Lavilla en la Academia de Jurisprudencia, con familiares que han fallecido también y la verdad es que es una tristeza que se une a la tristeza de la pérdida de la persona. ¿Cómo le va a recordar usted a Santiago Lanzuela? ¿Con qué se queda? Como un hombre íntegro, un hombre apasionado por su forma de ser aragonés, era ser turolense y una persona con una pasión por Aragón tremenda, ya se está diciendo todo lo que se hizo. No se dicen cosas como que fue el gran impulsor del Canzán. Cada vez que Azna se reunía con los franceses en la agenda, allí estaba en aquel gabinete también Román Escolano, el gabinete de presidencia de gobierno, pues salía el Canfrán, con loyó la de Palacio cuando era comisario europea, pues también las redes, la autovía, la pasión por Aragón, que es lo que lo define. Comentaban algunas de las personas a las que hemos escuchado en este programa de diferente color político que era fácil dialogar con él, que era una persona honesta. Fue un hombre honrado, lo cual pues parece que no había que destacar, pero es un hombre esencialmente de principios, un hombre consecuente con lo que pensaba, un hombre con el que era muy fácil llegar a un acuerdo. Hoy veía a Jesús García Duque, el que fue secretario general del UGT de Teruel, pues hablando de los proyectos que hicieron las cuencas mineras, pues habló de todo lo que hicieron ahí en Nutrillas, Térvalis, o en fin, toda la industrialización, el plan Miner, y era fácil llevarse bien con él, en la medida que es un hombre dialogante y que su interés era el de Aragón, y por tanto, pues todos los que teníamos el interés de Aragón en la cabeza, pues era muy fácil meterse en ese camino, ¿no? Vivió momentos dulces, impulsó muchos proyectos como los que usted está contando, el Fondo de Teruel, Dinópolis, la Fundación Santa María de Albarracín, incluso el Canfrán, nos lo está contando usted ahora, pero también vivió momentos muy duros dentro del Partido Popular en Aragón como la amenaza del trasvase del Ebro. Bueno, él defendió siempre lo que él creía que era bueno para Aragón, y además con firmeza, sin mala cara, un hombre súper educado, pero muy firme en lo que él creía que tenía que hacer. Yo lo vi en las Cortes y lo he visto siempre que ha surgido, digamos que un conflicto con los intereses de Aragón, pues él estaba siempre de parte de Aragón y de Teruel y de todo lo que significaba su pensamiento y su compromiso político. Manuel Pizarro, muchísimas gracias por atendernos y recordar la figura de Santiago Lanzuela. Gracias, un saludo. Muchas gracias a ustedes, buenos días, igualmente. Pues vamos a hablar de esta pérdida cuando son las 9 y 14 de la mañana con los periodistas que nos acompañan en esta mesa de redacción. Ya tenemos con nosotros a Jaime Armengol y a Eva de Fior. Buenos días a los dos. Hola, buenos días. Buenos días. Jaime, empezamos contigo. ¿Cómo recuerdas a Santiago Lanzuela? Pues lo recuerdo como un político comprometido, como un hombre serio, metódico, íntegro. Yo diría que era una persona con una cierta visión en un contexto de crecimiento de la comunidad autónoma de lo que debía ser el desarrollo futuro de Aragón. En buena medida fue un arquitecto o uno de los arquitectos que contribuyó a configurar este Aragón que hoy nos acoge, un Aragón con más infraestructuras, un Aragón con un sector público propio pujante, desde el Instituto Aragones de Fomento que él crea cuando es consejero de Hacienda y Economía y gracias al cual se pudieron desarrollar proyectos como Dinópolis en Teruel, el vino mejorando las capacidades de las denominaciones de origen, Aramón y el sector de la nieve y también puso los cimientos del futuro logístico que luego vino, que estoy refiriéndome lógicamente a las plataformas logísticas y en particular a Plaza. Yo creo que su capacidad de gestión en un contexto de crecimiento, insisto, de la comunidad autónoma fue alto y sus atributos personales le llevaron a conseguir unos resultados electorales muy potentes, un respaldo público muy amplio para poder desarrollar estos proyectos en un contexto diferente pero en un contexto de gran crecimiento y de gran ilusión en la comunidad autónoma. Cualidades todas ellas que desde luego y el trabajo lo está destacando muchísima gente. Vamos a hablar en directo ahora con alguien que también le conoció muy bien, es Jesús Membrado, secretario general de UGT de Aragón durante la presidencia de Santiago Lanzuela y diputado en el Congreso por el PSOE, donde coincidió allí con Lanzuela como representante del Partido Popular. Muy buenos días. Hola, buenos días. Su relación más intensa con Lanzuela fue mientras era consejero de Economía y posteriormente presidente de Aragón. Lograron acuerdos económicos y sociales. Usted destaca que Lanzuela fue un hombre con una gran visión de futuro para Aragón. Sí, bueno, fueron años en los cuales se estaba diseñando prácticamente el futuro de la comunidad, se estaba desarrollando el Estatuto de Autonomía en sus distintas facetas y Santiago desde el primer momento apostó por el diálogo social y era una persona que estaba muy vinculada a los temas de nuestra comunidad autónoma. Sí, yo creo que él fue el que ha ordenado todo lo que ha sido la configuración del Aragón de nuestros días. No solamente en infraestructuras, sino también en desarrollo, por ejemplo, de lo que es Tehuel y la provincia de Huesca, con grandes áreas de desarrollo económico y de desarrollo social. Y ahí el diálogo social lo engarzó perfectamente desde el primer momento que fue el Consejo de Economía hasta su salida del gobierno. ¿Quizá de esa capacidad de diálogo era su principal virtud como político? Bueno, yo creo que él tuvo una virtud fundamental y es de contar con gente y hacer equipos y dar confianza y posibilidades de que los equipos se trabajase, ¿no? Y él también, yo creo que tenía un diseño de la comunidad autónoma muy desde la provincia de Teruel, que es una cosa que nos unía, por ejemplo, a una serie de gente en aquel momento, muy desde la provincia de Teruel, pero sí también con una proyección hacia el resto de la comunidad. La nieve, por ejemplo, era un desarrollo económico que nadie tenía en aquel momento, en los años 90, con una perspectiva de futuro, que es lo que tienen estos momentos, no solamente para el Pirineo, sino también para una zona de Teruel. Yo creo que Santiago, en ese sentido, fue honesto, veía sus capacidades, tenía una enorme empatía con la gente que se rodeaba para trabajar y, bueno, aprovechó las circunstancias en el desarrollo del estatuto para terminar con las transferencias de educación que han sido muy importantes en nuestra comunidad autónoma. Coincidieron en Aragón, luego en el Congreso de los Diputados, allí cada uno en un partido, uno en el Partido Popular, otro en el Partido Socialista. Continuaron su relación, ya no solo política, sino también personal. ¿Qué recuerdos guarda de aquellos momentos en Madrid? Bueno, de Santiago lo que recuerdo es que, bueno, ya lo he dicho anteriormente en otras cosas, pero cuando tú tenías una intervención o cuando intervenías en el Pleno, pues yo recuerdo que él siempre me esperaba a la salida y me decía aquello de, chaval, tú tienes poco por venir aquí, o sea, haciendo alusión a la intervención que habías hecho o riéndose jocosamente de alguno de los temas que habías introducido. Lo mismo me ocurría a mí, ¿no? Y luego hay un dato que sí que da un poco el talante personal de él, la capacidad que él tenía para aislar lo político de lo personal, ¿no? Cuando yo salí del Congreso, una de las llamadas inmediatas que tuve fue la de Santiago, que no estaba en aquel momento en los plenos y me dijo, ¿qué necesitas, Jesús? ¿Cómo estás? ¿De qué manera te has sentido? No te preocupes, quedamos a charlar. Esa es una cuestión que nunca se olvida, ¿no? Sobre todo proveniente con una persona que está trabajando anteriormente y que milita en otra organización política y que no tiene ningún interés de quedar bien, sino todo lo contrario. Y pocos conocen, o al menos el círculo más íntimo sí que lo conoce, el sentido del humor que tenía. Jesús Membrado, exsecretario general de UGT de Aragón y exdiputado del Partido Socialista, gracias por atendernos y por recordar también a Santiago Lanzuela con nosotros. Gracias, buenos días. Gracias a vosotros, Dios. Eva, quiero preguntarte ahora, todo el mundo destaca la importante labor, los importantes proyectos que puso en marcha Santiago Lanzuela en Teruel. Allí se le recuerda especialmente, él era además de Cella. Sí, él es una persona tremendamente querida, respetada y apreciada en la provincia de Teruel. Ya se ha explicado. Él puso las bases de los principales proyectos de construcción y reconstrucción de Teruel, desde el fondo de inversiones hasta el plan de reindustrialización de la cuenca minería central, la base del tejido empresarial de Utrillas con empresas como puede ser Casting Ross o Espuña hoy en día. Dinópolis también trabajó hondamente por todo el sector agroindustrial, las denominaciones del vino, el aceite del Bajo Aragón, la denominación de origen del melocotón. También consiguió unir a sectores que estaban muy atomizados, como puede ser el del olivar, el plan hidrológico del Ebro, el área de Renato, el Bajo Ebro-Aragonés, que afecta a esta parte también del Bajo Ebro. Y esa lealtad que él desarrolló en su etapa como presidente del gobierno económico y después como diputado, como senadora en Madrid, la mantuvo una vez después retiado de la política, siendo padre político de muchos de los jóvenes líderes actuales de nuestra comunidad, especialmente de los de la provincia de Teruel, teniendo siempre el teléfono abierto y asistiendo a todos los lugares a los que se le reclamaba, sin dudarlo. Yo creo que se ha explicado muy bien, pero también es destacable que una vez terminada esa trayectoria, esa etapa política, él mantuvo la lealtad con la provincia de Teruel, con los líderes de todos los partidos, con los agentes sociales, contribuyendo en todo lo que pudo a mejorar la provincia turulense y la comunidad de Aragón está por supuesto, pero esa raíz turulense que ha permitido que esta provincia se desarrolle en muchos aspectos gracias a personas como él, que desde Madrid contribuyeron a llenar el camino de muchos proyectos logísticos, económicos, agroindustriales y sociales, es fundamental. También, por supuesto, durante aquella etapa, pues toda la base de la transferencia educativa, de la competencia educativa y también de sanidad. La dilatada trayectoria de Santiago Lanzuela le llevó a impulsar muchos proyectos. A finales de los años 80 y después de encabezar varias misiones de cooperación internacional como alto funcionario del Estado, Lanzuela regresó a Aragón para ponerse al frente de la Consejería de Economía del Gobierno Autonómico. Durante la década de los 90 formó parte de la bancada de los populares en las Cortes de Aragón. Hablamos con uno de sus compañeros de aquellos años, el exdiputado autonómico Sebastián Contín. Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué recuerdo guarda de aquella década? Uy, muchos y en conjunto muy buenos. Son recuerdos en los que se mezcla el cariño personal con la agudeza de este hombre. Es muy amplio el espectro de recuerdos que guardo yo de Santiago Lanzuela, al que me pilló como un mazazo la noticia, puesto que fue totalmente inesperada. Eran años efectivamente muy movidos en la política aragonesa. Finalmente Lanzuela lideró el primer gobierno del Partido Popular en la comunidad. ¿Cómo fue aquel momento? Fueron años excesivamente movidos. Ya entré de diputado en el año 91, cuando fue la primera vez diputado también, había sido consejero de Economía con Hipólito. Y entonces llegó Emilio Iroa. Hubo el momento, uno de los momentos más grandes y lamentables que ha habido en la historia de la autonomía aragonesa, que fue el golpe de Estado que dio un señor de Pedrola, ayudado por un diputado nuestro que se llamaba Vago Mariz. O Mariza, no hay forma de olvidarse de este nombre. Y iba todo manga por hombro. Se echa a Marco, entra un hombre de transición, que fue un lenitivo de la época anterior, y ya por mayoría absoluta entra Santiago Lanzuela y pone orden. Pone orden que era muy necesario dentro de cómo estaban las cosas, y en aquel momento en las Cortes de Aragón y en todas las instituciones aragonesas. Fue un hombre de paz, de orden y de trabajo. Eso le iba a preguntar, porque hemos escuchado tanto a políticos como amigos del expresidente de distinto signo, destacar su figura y su talante. ¿Con qué cualidad se queda usted? ¿Su? ¿Perdón? ¿Con qué cualidad de Santiago Lanzuela se queda usted? Ah, pues yo lo... Desde el punto de vista político y aragonés, con su valía política, con su afán emprendedor, y con el hecho de que era un hombre de equilibrio, de paz, y de coordinar, ¿eh? Coordinar equipos de una forma y de otra, y de dialogar con la oposición, que también era muy necesario. Esos son hechos fundamentales en el hacer desde el punto de vista político desde Santiago. Sebastián Contí, exdiputado de las Cortes de Aragón y compañero de Santiago Lanzuela, gracias por atendernos en directo. Un saludo. Gracias a usted. Adiós. Jaime, quería preguntarte además, como el resto de fallecidos en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma por coronavirus, no se puede despedir en unas condiciones normales a estos fallecidos, y además, en este caso, no se pueden rendir los homenajes que se deben como expresidente de la comunidad autónoma. Es una situación un tanto extraña. Totalmente. Es el segundo presidente de la comunidad autónoma que fallece. Antes, con anterioridad, lo hizo Emilio Iroa. Creo recordar que fue en el año 2013. Y está perfectamente regulado cuáles son esos honores que hay que acometer y que hay que llevar adelante institucionalmente, en señal de respeto, en señal de contribución también, a lo que es ensalzar la figura de una persona fundamental. Desde luego, todas las vidas valen lo mismo, pero hay obras, en este caso la de Santiago Lanzuela, que son ineludiblemente importantes para el conjunto y, por lo tanto, merecen ese reconocimiento público. Es una auténtica pena, efectivamente, que no se les pueda rendir el homenaje debido. No es la única personalidad que nos está dejando en esta pandemia trágica y que nos tiene a todos absolutamente conmovidos, pero, recordando su obra en este tipo de programas y de intervenciones públicas, creo que le estamos rindiendo el tributo que merece, porque en el caso concreto de Santiago Lanzuela, yo destacaría precisamente que es un hombre que dejó un legado importante, más allá de esas cualidades personales que, indudablemente, como estamos oyendo, las tenía, dejó un legado importante y contribuyó a la configuración cuando había un PP autonomista, un PP diferente al que luego hubo en momentos puntuales en la comunidad autónoma, sentó las bases de un Aragón que es el que hoy estamos viviendo. Me parece que esto es algo totalmente importante, totalmente crucial y que merece esa mirada retrospectiva, no tanto desde un punto de vista de la añoranza, sino desde un punto de vista de la edificación del futuro. Era un momento difícil, lo ha comentado Sebastián Contín, que es un hombre de posibilidad también mayor y veterano en el ámbito público, era un momento convulso, era un momento en el que había que construir muchas cosas y es una pena, efectivamente, que a una persona que contribuyó desde la presidencia de Aragón a sentar estas bases, no se le pueda despedir con los honores y los protocolos que merece. 9 y 29 de la mañana, seguimos en directo y hablamos ahora con Luis Navarro, exdiputado del Partido Popular. Muy buenos días. Buenos días. Con la muerte de Santiago Lanzuela, Aragón pierde una de sus figuras políticas más destacadas de la democracia. Todo el mundo habla de su legado. ¿Qué cree que deja? ¿Cuál es el legado de Santiago Lanzuela? El legado es importantísimo. Fue impulsor de grandes proyectos como la Autoría Mudéjar para vertebrar Aragón, de norte a sur hasta Valencia, de las plataformas logísticas. También desarrolló el sector de la nieve de Aragón, impulsó el Fondo Especial de Inversión en Teruel, el Plan de la Minería, Dinópolis, la Fundación Albarracín, los sectores del vino y del aceite aragoneses, recuperación del patrimonio, inauguración del aseo. Vamos, innumerables proyectos en todos los campos y un legado importantísimo. Tuve el honor de colaborar con él como cargo público desde 1991 a 2000 y era un trabajador serio, digno, honrado y dialogante. ¿Y cree que con el paso de los años se ha ido viendo el peso, la importancia de ese legado que dejó para Aragón? Sí, sí que se ha visto. Por sus obras los conoceréis. Ahí están todas las obras que dejó, todos los resultados. Es obvio, sí. Fue un gran presidente y una gran persona. Ayer y hoy le habrán venido muchísimos recuerdos de aquellos años, le habrán venido recuerdos a la cabeza. ¿Hay alguno con el que sienta que se pueda definir la personalidad de la anzuela? Pues yo diría que un gran caballero tanto a nivel personal como a nivel político. Pues Luis Navarro, exdiputado del Partido Popular en las Cortes, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Eva, todo el mundo destaca todas las cosas que hizo por todo Aragón, por Teruel, también por proyectos tan importantes que además han devenido con el paso del tiempo estratégicos. Han sido proyectos fundamentales como el de la logística, incluso el del Canfrán, que nos mencionaba antes Manuel Pizarro. Sí, claro, son las bases del Aragón actual, el inicio del camino de muchos proyectos que han permitido desarrollar nuestra comunidad autónoma y muchos de ellos que continúan pendientes y seguimos reivindicando o intentando mantener en pie. Es importante reflexionar acerca de esto, sobre todo en días en los que cuesta tanto poner de acuerdo al arco político para trazar planes estratégicos que permitan que nuestro país o nuestra comunidad autónoma en este caso salga adelante. Estamos reivindicando constantemente esa forma dialogante y con principios de hacer política un poco alejada de los focos. No tenía nada que ver lo que se hacía en el año 95 con lo que sucede hoy, sobre todo respecto a la exposición mediática y de las redes sociales, la política rápida. En el año 95, cuando él fue presidente, las maneras de actuar, de dialogar y de negociar los planes estratégicos y de futuro para asentar las bases económicas y sociales de nuestro territorio eran muy diferentes a las de hoy en día. En la provincia de Teruel, ya lo he mencionado antes, fue absolutamente fundamental y hasta nuestros días. Yo he tenido el placer de conocerle en actos de campaña bastante, relativamente recientes aquí en diversos pueblos. Era feliz en Madrid, en los altos organismos, hablando con tertulias de máximos cargos políticos relevantes del país, pero también era feliz en cualquier pueblo de la provincia de Teruel acompañando la presentación de un nuevo alcalde o un nuevo diputado autonómico. Y eso es lo que le hacía tan grande y tan querido y respetado en tantos y tantos municipios de nuestra comunidad autónoma. Eva de Fior, gracias por estar hoy con nosotros repasando la figura de Santiago Lanzuela. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Queremos recordar todo lo que hizo Santiago Lanzuela. Lo van a ver a continuación. En esta comisión de economía, Santiago Lanzuela se despedía como diputado después de 14 años en la Cámara Baja. Para mí ha sido un honor estar en esta casa. A todos, mil gracias, adiós y hasta siempre. Muchas gracias. Empezaba entonces su andadura en el Consejo de Administración de Red Eléctrica en Madrid, dejando atrás una vida dedicada a la política y a Aragón. Nacido en Cella, Teruel, allí seguía viajando siempre que tenía ocasión. Era economista y funcionario del Estado, un hombre, dicen, en su entorno con gran dedicación y vocación de servicio público. Llevó a cabo misiones de cooperación para el desarrollo de más de 20 países, entre ellos Nicaragua. Quienes le conocen aseguran que era muy fácil trabajar a su lado, convertía en amigos incluso a sus adversarios políticos. Fundó el Instituto Aragonés de Fomento y fue consejero de Economía y Hacienda en 1995 alcanzó con el Partido Popular la presidencia de Aragón gracias a una coalición con el PAR. En su mandato la comunidad vio avanzar las obras de la A23, propulsó el Fondo de Inversiones de Teruel y vivió de cerca la amenaza del trasvase del Ebro impulsado por su propio partido. Su visión estratégica y su defensa de la cultura y el arte le permitieron sentar las bases de proyectos como Dinópolis, la recuperación del ASEO o la creación de la Fundación Santa María de Albarracín, localidad de la que es hijo adoptivo. Aunque en 1999 volvió a ganar las elecciones, no pudo revalidar la presidencia porque el PAR optó por apoyar al Partido Socialista. Dejó la presidencia del PP aragonés en 2001 dando el relevo a Manuel Jiménez Abad asesinado después por ETA, un hecho que marcó la vida de Lanzuela según su círculo más íntimo. En 2019 logró recuperarse de un ictus tras permanecer varias semanas ingresado en extrema gravedad en la UCI de un hospital de Madrid, ciudad en la que residía desde hace casi dos décadas. Este encuentro de presidentes autonómicos en 2015 fue una de sus últimas apariciones públicas en Aragón, tierra a la que amaba profundamente y desde la que sembró proyectos de futuro. Jaime, quiero preguntarte por uno de los momentos que dicen que hay que agradecerle especialmente a Santiago Lanzuela en la política y es que trajera a la política a Manuel Jiménez Abad. Para él fue fundamental porque fue su consejero de presidencia durante la legislatura 95-99 y una persona sobre la que descansó muy buena parte de todos estos logros que necesitaban de una cobertura administrativa muy clara, muy potente, muy decidida. Era su segundo, su auténtico segundo. Cuando en el año 2000 Santiago Lanzuela en una decisión que entonces se criticó bastante. Parece que tenemos algunos problemas con Jaime, problemas técnicos, ya saben que en estos días es difícil que se mantengan todas las conexiones. Jaime, a ver si te escuchamos ahora. Hola, ¿me escucháis ahora? Ahora sí, ahora sí, ya voy a retomar. Gracias. Estaba comentando que Manolo Jiménez Abad fue una persona fundamental para Santiago Lanzuela y de hecho cuando él se apoyó mucho durante los años 95-99 en su figura cuando él decide marchar y abandonar la política autonómica y entrar en la escena nacional primero designado como senador autonómico y luego elegido en el año 2000 como diputado cuando Manuel Jiménez Abad es asesinado en mayo del 2001 por ETA él lógicamente lo siente como una pérdida ya no sólo muy cercana sino como una pérdida personal una pérdida muy íntima porque Manuel Jiménez Abad había venido a mantener ese legado y a mantener esa inercia en la que se había sujetado el gobierno de Santiago Lanzuela con todos los proyectos que se han relatado efectivamente Manuel Jiménez Abad fue una persona fundamental en un contexto además muy difícil en un contexto en el que además de ese crimen execrable que acabó con su vida el Partido Popular de Aragón entró en sus horas más complejas por la pérdida de liderazgo la marcha de Santiago Lanzuela el asesinato de Jiménez Abad y tener que lidiar con un trasvase del Ebro absolutamente fuera de contexto de 1.050 hectómetros cúbicos y que llevó al Partido Popular insisto a sus horas más bajas Santiago Lanzuela esto indudablemente lo sufrió en primera persona porque él había dejado un Partido Popular y una organización ascendente con liderazgo social con mucha penetración también en instituciones de otro nivel nivel municipal diputaciones provinciales y sin embargo se vio arrastrado por esas circunstancias que comentábamos tan dolorosas desde el punto de vista personal con la pérdida de Manuel Jiménez Abad y desde el punto de vista político para una organización que él había llevado a sus cotas más altas hasta la fecha hay que recordar que cuando Santiago Lanzuela en el año 99 no reedita su coalición con el PAR porque el PAR decide finalmente coaligarse con el Partido Socialista Santiago Lanzuela había obtenido unos resultados que eran entonces históricos para el Partido Popular en Aragón este yo creo que fue un momento que marcó un antes y un después en la vida pública de Santiago Lanzuela puesto que aunque mantuvo su situación en el Congreso de los Diputados su nivel de incidencia objetiva en la política autonómica fue decreciente como consecuencia precisamente de ese paso atrás que dio al frente del Partido Popular en Aragón Jaime Armengol gracias por estar hoy con nosotros buen fin de semana Jaime pasaros lo mejor que puedas gracias igualmente gracias